La pagmentación de las dos vías principales del chupón se inicia en el 2009, estamos en el 2021, se firmaron por fin dos años después del gobierno de Duque los contratos que estaban esticulados, ese es el primer punto del primer tema de los acuerdos del paro en el 2016, fueron 730 mil millones, entonces inicialmente Santos dio una porción y dijo que la otra quedaba para el año siguiente con la argucia de las vivencias futuras, nosotros sabíamos que eso iba a ser complicado, pero fue el acuerdo que se llegó. Siga quedando en la casa, oye la vecina, oye la vecina, oye la vecina, oye la vecina. Ya al rato pasa porque cuando ves tapa y ves ahí paro, hay como que, como un mes o un día ya arriba en la calle de oro. Pero esa vía, que se denominó por luego vía de la muerte como muchas otras en Colombia, siguió estapada, firmado que llaman, prácticamente hasta el 2009. Ya en el 2009, se puso el ojo en el mejoramiento de esa vida, es decir, en el pavimento. Entonces ya la gente decía, bueno, pero seguimos viajando a Medellín en esta escalera con esos huecos. Llamé a Ismina, ¿sí? Y el mundo entero está, pues, pavimentado. Se inicia la pavimentación Medellín-Quintón y se dan los primeros contratos que se denominaron de fase 1. Ahí fue que llegaron los Solarte, porque ellos fueron los contratistas, tanto la de Medellín como la de Pereira, nuestros corredores, ¿sí? Después de múltiples protestas y exigencias ciudadanas, en 2009 comenzó la pavimentación de las dos carreteras que comunican al Chocó con el resto del país, la vía Medellín-Quibdó y la vía Ánimas-Pereira. Estas obras han tenido múltiples retrasos e incumplimientos de los contratistas, entre quienes se encuentran la familia Solarte, vinculada al escándalo de corrupción de Odebrecht. El gobierno de Álvaro Uribe otorgó contratos por 138.957 millones en 2009. Luego, el gobierno de Juan Manuel Santos entregó 511.912 millones en 2012, 73.197 millones en 2015, 80.735 millones en 2016 y 720.000 millones destinados en 2017 a la culminación de las obras que todavía no terminan. Entonces, esta es la fase 5 y este es fruto directo de la lucha del pueblo chocobano, de la gente que estuvo un mes, dos meses aguantando más hambre que la de costumbre, saliendo a estar partidando. Los que manejan el estado y el gobierno en Chocó y en Colombia son corruptos, pero la corrupción más grande está en el poder central. Gracias por ver el video.